Sexto Encuentro Panamericano de Comunicación La tecnología revoluciona los canales, los soportes, los formatos, los géneros, medios y tecnologías se ensamblan en un nuevo ecosistema comunicacional. La sociedad se transforma. Sexto Encuentro Panamericano de Comunicación. Industrias culturales, medios y públicos. Escuela de Ciencias de la Información. Córdoba, República Argentina. Buenas tardes a todos. Antes de seguir hablando, quiero sí agradecer, además de la presencia de todos quienes están aquí presentes, agradecer particularmente la presencia del señor rector, doctor Francisco Tamarit, y de todas las autoridades que nos acompañan en este cierre, porque realmente marca la envergadura que ha tenido este congreso para esta Escuela de Ciencias de la Información y para la universidad, creo, en general, y creo que para lo que es la sociedad en este momento de Córdoba, pensando en la magnitud que tiene, la dimensión que tiene la discusión sobre comunicación en este momento. Decía que en este recorrido de estos tres días, cuando comenzó este congreso, pensando en las expectativas que teníamos, hablábamos de que más allá y más acá, de las exposiciones, de las ponencias, de lo orgullosos que nos sentíamos con algunas presencias en este congreso, pretendíamos que fuese un espacio de debate profundo y necesario sobre la comunicación en todas sus instancias y particularmente en aquello que se vincula a las políticas públicas, el sistema de medios en Argentina, la regulación de ese sistema, lo que está ocurriendo con las industrias culturales y con todos los fenómenos alrededor de eso. Y verdaderamente tengo que decir que aunque todavía cualquier evaluación definitiva es apresurada, lo acontecido durante estos tres días ha superado ampliamente todas nuestras expectativas. La discusión que tuvo lugar no solamente en los paneles principales, en las conferencias principales y que seguramente culminará en este panel tan importante para este día, que es el día de los periodistas, de los comunicadores periodistas, realmente ha sido de una profundidad y de una densidad que celebramos y que esperamos se profundice en los próximos tiempos. Pero no sólo eso, los debates en las mesas, a partir de las ponencias, verdaderamente también ha sido muy productivo y fructífero, las actividades paralelas que se realizaron en el Congreso, da cuenta de la inquietud, de la expectativa que generan los temas de comunicación en este momento y las certezas que nos quedan como saldo de este sexto Congreso Panamericano de Comunicación, si uno tuviera que hacer un balance así, como digo, a priori, cuánto de común hay en discusión, en problemáticas, en expectativas y en deseos esperanzados con los compañeros y colegas que vinieron a hablar de comunicación de los países vecinos, de los países latinoamericanos. ¿Cuánto de común y de expectativa hay con los compañeros chilenos que hablan de la reciente ley que han sancionado en su país de comunicación audiovisual? ¿Cuánto de común habrá entonces para que pensemos hacia adelante en esta voluntad siempre expresada y no siempre concretada de avanzar hacia una verdadera integración regional? Tan difícil a veces de avanzar en pasos ciertos, pero que verdaderamente cuando uno se encuentra en estos espacios siente de que hay una voluntad común, una voluntad común de avanzar en comunicación, en integración, en un sentido solidario y conjunto. Que las universidades estemos dándonos esta discusión hoy habla de la dimensión que tienen las problemáticas comunicacionales en todos sus términos. No sólo en la preocupación que genera los niveles de concentración en el sistema de medios, sino también en las expectativas que hay en relación con los procesos emancipatorios que la comunicación posibilita a partir de nuevos escenarios que se dan a partir de algunas legislaciones, como es el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, a partir de la voluntad de actores, como también en Argentina las universidades públicas, el gran protagonismo que están teniendo y que buscan cada vez más tener en ese proceso emancipatorio para que la democratización de la palabra, la democratización de la comunicación no sea sólo una cuestión retórica, sino que verdaderamente podamos plasmarla encontrando cada vez más actores que se sientan protagonistas del tiempo histórico en que les toca vivir. Eso ha sido una instancia repetida y por suerte digo, a lo largo de estos días en todas las participaciones y la expectativa también, no solamente en las políticas que se puedan llevar adelante, sino también las políticas de comunicación, sino también lo que está ocurriendo y que ha sido en numerosas exposiciones señalado y analizado en relación con las redes sociales, con las tecnologías, de la manera en que los nuevos procesos comunicacionales están teniendo lugar y cómo se van encontrando nuevos mecanismos de participación que verdaderamente tenemos que atender. Muchísimas gracias a todos y los dejo en compañía en la palabra del rector. A continuación invitamos al señor rector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Francisco Tamarit, a dirigir una palabra a los presentes. Buenas tardes a todos, a todas. Quiero decirle que para mí es un orgullo estar acá cerrando este evento que con mucho placer me voy a quedar a escuchar a los panelistas a pesar del partido de Argentina, lo cual es toda una muestra del interés que tiene para mí. Yo vengo de las ciencias exactas, saben, soy físico, neurocientífico y la verdad que me hubiera gustado poder aprender un poco, haber compartido con ustedes estas jornadas, pero bueno, las ocupaciones no me permitieron. Quiero comenzar agradeciendo a los amigos de Companam por haber elegido hacer este sexto encuentro en nuestra universidad en momentos en que vamos a cumplir 400 años de vida como universidad. Quizá no siempre se tenga noción de lo que significa cumplir 400 años de universidad en este extremo tan austral, tan lejano del mundo, en un continente como el nuestro. Y quiero decir que más que celebrar 400 años de vida de la Universidad Nacional de Córdoba, nosotros entendemos que estamos celebrando 400 años de vida de un sistema científico universitario nacional que es único, que nos debe enorgullecer y por el cual cada uno de nosotros debe pelear día a día. Es un sistema universitario inclusivo que recibe masivamente a los jóvenes que quieren estudiar en él, que se involucra no solamente con la capacitación de profesionales, técnicos y científicos, sino también se involucra a través de sus investigaciones y sus transferencias con la problemática que tiene nuestro medio. Es propicio, es adecuado que la universidad, que nuestros jóvenes, que nuestros docentes se planteen, como se plantearon en estas tres jornadas de trabajo, cuál es el rol de la comunicación en un Estado democrático como el nuestro, en momentos en que estamos precisamente rediscutiendo cuál es el rol de los estados nacionales en nuestro continente. Yo creo que es importante que las universidades públicas estén presentes en congresos como este en cada uno de estos debates que estamos dando. Creo que estamos en un momento importante de nuestra historia donde en alguna medida estamos definiendo cuál es el modelo de país que nosotros soñamos como sociedad. Y por eso, repito, la Universidad Nacional Argentina, en este caso nuestra universidad, no puede estar ausente de estos grandes debates dando nuestra contribución desde la especificidad de nuestros saberes. espero que hayan tenido tres días de mucho trabajo, que la hayan pasado muy bien. Quiero dejarles nuestro agradecimiento, nuestras felicitaciones y esperamos que se lleven de nosotros el mejor recuerdo y queremos a todos también invitarlos para los festejos de nuestros primeros 400 años que van a comenzar en unos días y que, bueno, como les decía hace un ratito más que 400 años de Universidad Nacional de Córdoba son 400 años de Universidad Nacional en Argentina de enseñanza superior, de ciencia y tecnología. Así que están todos invitados y muchas gracias. Yo tenía ganas de volver un poco a un contexto histórico cuando se producen los grandes cambios en la situación de los medios o sea, a partir del fin de la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS en los años 1990 Ya desde antes aparecieron signos de deterioro en la credibilidad de los diarios a lo largo de los años 80 y eso se manifestó en una encuesta organizada por los propietarios de los grandes diarios norteamericanos en diciembre del 1997 en pleno escándalo de Monica Gates que afectó al entonces presidente Bill Clinton y lo puso al borde del impeachment Esa encuesta dio básicamente como resultado una confirmación de la pérdida de credibilidad de los públicos en el trabajo periodístico Los públicos consideraban sobre todo que los diarios no priorizaban la información sino la superficialidad y el sensacionalismo porque el objetivo no era cuidar la calidad de la información sino ganar dinero Casi el 70% de los adultos consultados consideraban que los diarios publicaban muchas informaciones pero sin chequeo previo solo porque otros diarios habían publicado la noticia antes y no porque esas noticias, digamos, esa información era cierta Lo más sorprendente en el contexto de Estados Unidos fue que cuando los grandes diarios pedían la renuncia de Clinton al mismo tiempo las encuestas mostraban lo contrario con una opinión pública cada vez más propicia al presidente Y si hablamos de moral hay que recordar que en la misma época que estaba el Monica Gates Bill Clinton ordenó los bombardeos sobre Irak mintiendo sobre la existencia de armas químicas en Irak o usando ese pretexto Pero ninguno de los diarios que pedían la renuncia de Clinton porque había mentido en el escándalo sexual del Monica Gates mencionó una mentira que en el caso de Irak habría la posibilidad de crímenes de guerra Contra la moda imperante creo que en la Argentina esta es una etapa de vibrante libertad democrática y no formará parte de mi exposición discutir cuánto o analizar cuánto ha contribuido el actual gobierno y cuánto han producido los otros Desde mi punto de vista lo importante es que en 30 años de historia democrática la sociedad argentina atraviesa un estadio único que a veces no sabemos medir que a veces no sabemos valorar que a veces distraídos en nuestras pujas que son muy importantes y que son muy interesantes y que a menudo son divertidas nos perdemos de vista eso la Argentina lleva 30 años de democracia consecutiva y tiene su sociedad y sus medios tienen una agenda pública de un nivel de vastedad y sofisticación como no tuvo nunca digo yo que tengo 64 en una mesa de café en una mesa de café en la Argentina de hoy tal vez que no en absolutamente cualquier sector social pero en muchos en una mesa de café en la Argentina de hoy muchas personas del común pueden hablar de femicidio de imputabilidad de la edad de imputabilidad de los menores de fertilización asistida de muerte digna del consejo de la magistratura que es un bofe intragable digo pueden hablar de una cantidad de temas que hace años ni por asomo se podía hablar y hablan con cierta pertinencia porque han acumulado discursos porque han escuchado distintas posiciones y en muchísimos casos porque se han construido luchas sociales organizaciones públicas que defienden determinados intereses de minorías o de sectores determinados que han contribuido a instalar esto y esto se acumuló esto se alimentó en 30 años y forma parte de la agenda común cualquier comunicador que tiene un programa de radio sabe que si uno habla de muerte digna llaman 50 oyentes a tener posiciones diferentes y hablan de encarnizamiento terapeuta y tienen jerga tienen posibilidades tienen recursos técnicos ese público tenemos hoy quienes comunicamos nos deberíamos congratular voy a tomar nos deberíamos congratular de eso nos congratulamos y eso nos establece un doble o una triple obligación porque por ello tenemos que hablar la Argentina ha pasado en este proceso democrático y tampoco la historia pero lo cuento así en secuencia ha pasado con un proceso de politización activa en su comienzo dos o tres trances de apatía o de bajón y de pérdida y un resurgir de la politización que existe en estos tiempos acá cuando le gusta no le gusta a mí me gusta en tendencia en este marco en el marco de una sociedad informada con una agenda vasta demandante como es la sociedad argentina fastidiosa jacobina la presidenta de los argentinos dijo una vez que gobernar cualquier país es difícil y la Argentina un poco más con delicadeza la presidenta no debía decir eso porque pareciera que es como decir que la Argentina no sé tiene un rizo más y sin embargo creo que tiene razón la Argentina es un país por lo menos la Argentina rankea entre los países y físico y jornal porque tiene una sociedad muy reclamante muy jacobina que se organiza muy veloz y con esto vinculado a lo que velozmente en defensa de intereses que por otra parte es muy hábil tiene ciudadanos muy hábiles para expresarse en los medios para salir expresar tirar eslogan decir consignas culpar a uno responsabilizar a otro que es lo que hacemos los medios simplificar al mango digamos y llevar a entonces digamos a tener un cuadro de situación y un cúmulo de demandas muy precisas entonces es interesante que en la Argentina muchas tertulias de café hablen de temas sofisticados que antes no se hablan sobre todo porque en la Argentina la gente puede pasar de la tertulia a la calle con enorme facilidad al penas le toque un tema lo roce o pase algo y entonces con ese público nos encontramos nosotros un público muy politizado por lo demás en esta etapa y muy fragmentado por preferencias esto lo sabemos o sea hay un público de Víctor Hugo hay un público de María 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 hay un público de Magdalena Rubén de Guiñazú hay un público de tal hay un público de cual el público se segmenta por preferencias y a mí tampoco y eso no está mal aunque se diga no está mal si se quiere ser un poco sutil yo no quiero pero si se quiere ser un poco sutil eso conjuga la lógica del mercado con la lógica política el público se segmenta por preferencias la lógica de mercado a mí me gusta este no me gusta aquel voy acá voy allá y con la lógica política también Me gusta este emisor, no me gusta aquel, quiero escuchar a este, quiero escuchar a aquel, quiero leer este medio y no quiero leer aquel. Segmentación por preferencias es en el fondo democracia, no hay que preocuparse tanto por eso, en la medida que todos trabajemos con ciertas reglas de estilo. En el año 2009, y solo con dos meses de diferencia, se dictan dos leyes que afectan directamente los intereses de estos dos sistemas. En diciembre de 2009, se dicta lo que se conoció después como la ley de partidos políticos. Y en octubre de 2009, como sabemos, se dicta la ley de servicios de comunicación audiovisual. En tan solo dos meses de diferencia, se establecen dos leyes nuevas que afectan directamente a dos sistemas fundamentales de un régimen democrático, cualquiera sea este régimen democrático, pero que vienen a poner en escena una nueva forma de mirar, una nueva forma de discutir a los partidos políticos y a los medios de comunicación. En primer lugar, porque los medios de comunicación en Córdoba sufren la misma lógica que a nivel nacional, la concentración oligopólica. Y en segundo lugar, porque al ser una ciudad un tanto más chica, y al tener un tanto, bastante menos medios, esa concentración oligopólica ha generado que la construcción de la agenda periodística, por lo tanto, las condiciones, los condicionamientos y las libertades, estén en manos de un principal medio gráfico y de dos radios, y de un canal de televisión, que en general forman parte, no solo del mismo espectro ideológico, sino también del mismo grupo económico. Y eso ha generado que la construcción de la agenda hoy en Córdoba, que habitualmente retrasa una década, en términos de cambios políticos y también en términos de cambios comunicacionales, estén en manos de este grupo de medios, que no está bien ni mal, no es una valoración política el análisis de medios que uno puede establecer sobre estos, sino que el problema se convierte cuando efectivamente no existe la pluralidad. No es el problema que ellos construyan la agenda o que estos medios construyan la agenda, sino la imposibilidad de poder sortear esa trampa y la imposibilidad de que los periodistas y los que se están formando actualmente en comunicación, no advirtamos que el principal objetivo hoy del periodismo para sortear las condiciones y los condicionamientos que tiene la práctica profesional es poder sortear la construcción de esta agenda que no sucede. Así como en Córdoba hay cierta orfandad de sujetos políticos para la disputa ideológica, quizás se pueda modificar a partir de las elecciones legislativas ahora de agosto y octubre, en función de que el periodismo local ha explotado o ha implosionado y va a haber al menos seis opciones fuertes y definidas ideológicamente. Aquí en Córdoba, a partir de la instalación y de la construcción de esta agenda en manos de muy pocos, aún está muy presente esta idea noventista de la objetividad y la imparcialidad. Y no solo, y ese es el principal problema, en los medios que construyen la agenda, sino en el resto de todos los otros medios en los que debiéramos animarnos a empezar a construir otra cosa. Eso nomás. Sexto Encuentro Panamericano de Comunicación Industrias Culturales, Medios y Públicos Escuela de Ciencias de la Información Córdoba, República Argentina